¿Por qué siempre terminas desnudándote? ¿Será que estás pensando estar con él? Dirás que te ilumina cuando te habla bajo Las sábanas cuadriculadas, mojadas de placer Fantasera para descubrir ¿Quién está detrás de toda esa mujer? Porque siempre se miran regalándose Un barco y casi nada nunca debes Se miran, se espían Fantasera para descubrir ¿Quién está detrás de toda esa mujer? ¿Por qué siempre terminas desnudándote? ¿Será porque pensando no está bien? Dirás que me imaginas cuando te hablo bajo Las sábanas cuadriculadas, mojadas otra vez Fantasera para descubrir ¿Quién está detrás de toda esa mujer? 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 ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!